Y bueno a todos, bienvenidos a mi canal, un episodio más de Fortnite, amigos, ha llegado el momento que esperábamos y es la temporada 6, hemos cambiado ya de temporada, la máquina del tiempo ha dado el primer salto, de hecho se supone que la máquina del tiempo está en algún lugar aquí alrededor de Balsa Botín, Jonesy la trajo para este lugar, es por eso que tuvimos el cambio por acá y que saltamos a la temporada respectiva. Ahora hay una cosa, dentro de la actualización más, la que acaba de suceder vaya, ha llegado algunas armas o algunas cosas que se pueden conseguir en el juego en este momento que no son para nada el capítulo 1 y más de una persona se estará preguntando, espera, ¿qué pasa aquí con eso? De hecho, por ejemplo, el guante ancleador que sirve muchísimo para movilidad y tal, el Spider-Man barato, digamos, ese guante está de vuelta y se puede conseguir en algunos de los encuentros por Rift, dígase que son, que de pronto de la nada aparece Riftado un personaje de otra realidad y le puede, creo que es vender a uno, dar a uno el guante como tal, también escuché que dentro de los drops podía aparecer y pues bueno, eso obviamente ha dejado más de uno como momento, pero no se supone que esa temporada es sólo para cosas OG, cosas originales, ¿por qué están esas cosas aquí? Pues bueno, vengo a explicarles un poco eso y hablar de la historia de lo que vamos hasta ahorita, ¿ok? Así que bueno, primero, sí, esa temporada se llama Orígenes o OG o como lo quieran llamar porque volvimos al capítulo 1, ¿ok? Regresamos con la máquina del tiempo al capítulo 1, al pasado. Desde que llegamos al pasado, hemos estado cambiando lo que fue el capítulo 1. Si ustedes no se han dado cuenta, técnicamente estamos cambiando la historia y de esta manera cambiará el futuro también. Así que de esa manera vamos a poder pues eso, interactuar con, tendremos una interacción distinta en el futuro. Cuando sea que lleguemos al futuro, al futuro que vayamos a volver o vayamos a ir, es un momento totalmente distinto. Vayan, ahí está la máquina del tiempo, de hecho. Y pues bueno, gracias a la máquina del tiempo que está por ahí, saltamos ahora a la temporada 6. Han cambiado cosas, no llegamos a experimentar la caída de Kevin en el cubo, pero hicimos un salto en el que ya está Kevin en el cubo. Y de hecho van a ver varios otros cambios que tengamos de ese estilo, mezclas de temporadas y cosas que no sucedieron en su momento, que sí van a suceder en esta ocasión. De hecho, hay un nuevo audio de Sloan justo aquí, a la parte de la máquina del tiempo, y para quien quiera venir a escucharlo, vengan por acá, justo aquí en esta parte donde está. Ese es el segundo audio. Ojo que el primer audio era en Parque Placentero, pero parece que ya no es accesible el primer audio, así que si ustedes no lo escuchan a tiempo, dentro de cuando sucede, F, y es lo que tengo que decir. Pero bueno, escuchemos el audio de Sloan. Jones, soy Sloan. Siento que ya hice esto antes, así que dijamos que sí, a menos que sea un déjà vu. Bien, volviste por un motivo, y eres lo suficientemente inteligente para averiguarlo. Y no es para cambiar el futuro, así que olvídate de esa fantasía. Esto es una extracción, y tú estás al frente. No puedes dudar de tu deber, Jones. El mundo que dejas es uno de muchos, y hay más mundos de los que te imaginas. Que siga así. Cumple con tu deber. Así que bueno, Sloan, de hecho, directamente nos ha hecho mención de lo que les estoy diciendo. No para cambiar el futuro, estamos de vuelta en el pasado. A ver, tengo que decirles, un buen amigo mío, Optimus Prime, una vez nos dijo en el capítulo 4, temporada 3, creo que fue, cuando llegó a la jungla, la clave del futuro yace en el pasado. Y claramente Optimus Prime sabe de lo que está hablando. Por algo estamos aquí. Por algo Jones nos trajo aquí con la máquina del tiempo. Por algo está pasando todo lo que está pasando. Y si se dieron cuenta además al inicio de esa grabación, dice, creo que esto ya lo hice anteriormente. O sea, Sloan misma nos está dando cuenta del salto en el tiempo que hubo. Siente el déjà vu, obviamente, pero claramente estamos empezando a alterar el espacio-tiempo y la historia de lo que fue el pasado de Fortnite. Así que evidentemente lo que les digo ya no solo es una teoría, es una realidad. Que cómo vaya a pasar, que qué vaya a cambiar, que cómo, no lo sé. De hecho, esto perfectamente podría hacer que cambie la historia de, por ejemplo, la parte del cromo, en la que consumieron a todos los 7 y así volvieron los 7 en el capítulo 5, algo por el estilo. Pero puede ser, al mismo tiempo, la reina del cubo, mucha gente la cree muerta. Puede que haya sido así, pero de pronto volver al pasado, cambiar sucesos y devolverse al futuro, puede que la traiga de vuelta. Entre otras muchas situaciones que hemos vivido con el tiempo que ya hemos visto como, o lo sentimos como si fuera el distante pasado, pero no sé yo, gente. Esto claramente se está moviendo muy fuertemente hacia hacer justamente lo que les dije al inicio. Estamos en un viaje del tiempo en el que estamos cambiando la historia. Y estaremos saltando parte por parte, ocasión por ocasión, cada vez que la máquina del tiempo la movamos, porque vamos a tener un recorrido por el tiempo y físicamente por el mapa, y un cambio tras otro que vamos a estar produciendo en la historia del capítulo 1. ¿Cómo afectará eso al capítulo 5 cuando lleguemos al final, en el siguiente mes? No lo sé, pero eso ya lo descubriremos después. La próxima semana tenemos otro cambio más, el próximo jueves. Este nos llevará a las temporadas 7 y 8 mezcladas, lo que sobra decir, eso nunca pasó. Así que ya estamos viendo más sucesos todavía, y parte de los sucesos justifican justamente el ancleador. Porque al empezar a destruir o inestabilizar la línea temporal, empiezan a haber rifts temporales, que son los que aparecen en el mapa actualmente. Uno puede encontrarse con uno de esos al azar. No hay una manera directa de buscarlo, eso sí, por si acaso. Y esto, de esa manera uno puede conseguir, como les digo, el guante ancleador. Y de hecho, de esa manera nos vamos a poder encontrar otras muchas cosas. Las espadas, las katanas, los martillos que hemos tenido en el capítulo 4. Y no solo eso, también, por ejemplo, las motos. Vamos a poder verlas y demás, que son cosas del capítulo 4 o plus. Y evidentemente no son cosas del capítulo 1. Pero, ¿qué harían aquí? Ya venga, lo quiero llegar. Nos cuento con más en el próximo episodio y en el futuro. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!